Muy buenas noches. En estas sillas que ahora ven vacías se sentarán en unos minutos ocho candidatos de los partidos que más posibilidades tienen de ocupar las cortes de Carabón después de la votación de este domingo. Conoceremos sus propuestas, pero antes, como no cada noche, vamos a conocer el último minuto de la campaña electoral que han vivido los principales partidos. Vamos a verlo. Satisfecho porque la campaña electoral ha servido para dar a conocer el programa del Partido Popular en Zaragoza. Así se ha mostrado el candidato de esta formación al ayuntamiento de la capital aragonesa Eloy Suárez en el último día de la campaña antes de la cita electoral. Suárez se ha referido también a los posibles pactos tras los comicios. En este sentido, ha dicho que su formación está dispuesta a pactar con opciones moderadas y de centro. Ya ha criticado a los partidos de izquierdas por lo que dice que ya se han reunido para negociar acuerdos. Se están repartiendo el chiringuito. Ya llevan un tiempo con esta cuestión. Pero bueno, eso es salir en unas elecciones con clara mentalidad de perdedor. Yo creo que en estas cosas hay que ser respetuosos y todo tiene su proceso. Primero uno se presenta a las elecciones y el día siguiente que se han celebrado es cuando hay que hablar de pactos en función de los escenarios. Por su parte, la candidata al gobierno de Aragón por el PP, Luisa Fernández Arrudi, ha criticado al PSOE del que ha dicho que se ha radicalizado para intentar buscar acuerdos con los partidos de izquierda. También se ha referido a los posibles pactos postelectorales de su partido. Nunca traicionaré lo que yo creo que son los intereses de los aragoneses por seguir siendo presidenta del gobierno de Aragón. Soy muy consciente que cuando hay que pactar y lo he demostrado, he gobernado cuatro años en coalición, hay que buscar la convergencia de los proyectos políticos en los cuales hay que hacer un proyecto común. No seré presidenta de esa comunidad a cualquier precio. Rudi ha explicado además que ha realizado una campaña de continuidad y que está satisfecha de poder mirar con tranquilidad a los aragoneses por qué ha cumplido sus compromisos. Fin de campaña para el Partido Socialista. Esta mañana en el Centro de Historias ha querido escenificarlo con la presencia de sus principales de las cabezas de la lista y donde se ha vuelto a reiterar que el PSOE es el único partido que puede protagonizar el cambio seguro y estable. Para ello, Javier Lambana ha expresado que han establecido un diálogo con todos los agentes sociales y políticos en el que se han puesto de manifiesto tres realidades. La primera, que Aragón está peor que hace cuatro años en cualquier indicador social o económico que se mire. La segunda, que la sociedad aragonesa reclama de manera mayoritaria un cambio político. Y la tercera, que el Partido Socialista ha comparecido en todos los pueblos y ciudades de Aragón demostrando que es el único partido que puede protagonizar ese cambio político que reclama la sociedad. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Zaragoza, Carlos Pérez Zanabón, ha hablado de las soluciones que necesita la ciudad. La solución va por mejor empleo de más calidad, porque la solución va por más empleo y sobre todo para las mujeres. Cuando la solución nos dice que va para más formación para los patradores de la larga duración. Y sobre todo cuando nos dicen que la solución va por una redistribución fiscal más justa. Además, Pérez Zanabón ha pedido a los zaragozanos cuatro años más al frente del ayuntamiento para darle a la ciudad el impulso que necesita. Satisfactoria con contacto ciudadano y que ha huido de los lugares comunes. Así ha valorado la campaña a los candidatos de Junta de Aragón exista este último día antes de la jornada de reflexión. Crear una alternativa de izquierdas y que no siga gobernándolo a la derecha es el propósito de chat para el domingo. de la derecha que queríamos dejar muy claro no solo qué es votar la hacha sino sobre todo para qué sirve votar la hacha y lo hemos dejado muy claro lo hemos dejado claro que nuestro compromiso nuestro reto es que no siga gobernando la derecha y construir una alternativa plural de izquierdas y a la aragonesista para el gobierno de Aragón. Por su parte el candidato de Chal al Ayuntamiento de Zaragoza Juan Martín ha remitido contra otros partidos por hacer una campaña en clave nacional y olvidarse de Aragón y de los zaragozanos. Yo he recibido en el buzón de mi casa propaganda de color naranja de un alcalde para Zaragoza que se llama Albert Rivera y de un presidente de gobierno que se llama Albert Rivera. He recibido propaganda del señor Iglesias que parece que también se presenta al alcalde de Zaragoza el señor Pablo Iglesias. He recibido propaganda del señor Rajoy del señor Sánchez y yo lo que digo es que nuestros problemas son los suficientemente importantes como para que debatamos en una campaña de municipales y en una campaña sobre Aragón sobre los problemas de Zaragoza y los de Zaragoza. Y para convencer a los indecisos se ha recordado a su opuesta en esta campaña por la pluralidad de la izquierda, la coherencia y la experiencia. Transparencia Transparencia y participación ciudadana. Estos han sido los temas más abordados por Patricia Luquín candidata a la presidencia del gobierno de Aragón en un acto celebrado este viernes en la plaza del Pilar. Luquín abogaba por el control del gasto público y el acercamiento de la actividad política a los ciudadanos. Cuando hablamos de la necesidad de la transparencia y de las actuaciones estamos haciendo referencias en la izquierda y en la izquierda estamos defendiendo primero que haya un control como yo digo absoluto de lo que son las cuentas públicas pero sobre todo que haya un acceso a poderlas ver a tener toda la información y que esa accesibilidad además sea entendible porque estamos defendiendo que la información además de poderla consultar se pueda entender porque muchas veces lo que hay es hay acceso a mucha información pero a veces es difícil poder entender qué quiere decir La candidata de Izquierda Unida hacía un balance positivo del transcurso de la campaña electoral. durante toda la campaña y seguimos refrendándolo tenemos claro que ninguna fuerza política de forma unitaria exclusivamente va a poder transformar Aragón y ha sido gratificante porque ha participado muchísima gente se nos ha acercado muchísima gente y muchísima gente con ganas de escuchar y por todo con ganas de hablar de esa necesidad de poder hablar desde lo más cotidiano en los pueblos desde el problema del alcantarillado hasta acabar hablando sobre el banquist y sobre el rato con los millones de euros que había robado entre otros mecanismos para fomentar la transparencia Lugkin defendía la prohibición de las donaciones de entes privados a formaciones políticas y los que también han hablado de transparencia han sido los candidatos de Zaragoza en común que han firmado esta mañana un código ético que limita los salarios y el mandato de los líderes a dos registraturas El compromiso es de una sustancia de la rebaja de sueldos que no supone el 3,5% del salario mínimo hemos firmado también la rebajabilidad de cargos el compromiso de no estar más de los mandatos porque nosotros no hemos venido aquí a hacer de la política una profesión sino un servicio al ciudadano Pedro Santillisteve también ha valorado la campaña muy positivamente y ha destacado lo arropado que se ha sentido en estas últimas semanas por los tragozanos El trabajo de la campaña no puede ser mejor desde el punto de vista de los compañeros de la candidatura los compañeros y compañeras de Zaragoza en común la generosidad que se nos ha mostrado el aliento que hemos tenido en todos los actos que hemos realizado lo agusto que hemos estado yendo a los barrios a intercambiar con la gente sus problemas El código ético firmado esta mañana también recoge la participación de la gente en la toma de decisiones importantes y la renuncia a regalos y privilegios Además los políticos deberán rendir cuentas por sus actuaciones ante la ciudadanía muy positivo este es el balance realizado por Javier de Pedro candidato del par al ayuntamiento de Zaragoza que espera que su proyecto de Zaragoza circular haya calado en los ciudadanos y conquistado su voto Al par de Zaragoza hay que votarle primero porque tiene un proyecto para la ciudad de Zaragoza y en segundo lugar tiene una candidatura preparada que no vive de la política comprometida ideológicamente con los intereses de Zaragoza de los intereses locales y de los barrios yo creo que ese sería el mensaje más importante que hemos estado cerca de los ciudadanos los hemos escuchado les hemos explicado nuestro proyecto y creo que bueno pues que que esperamos ahora pues su apoyo con su voto el próximo domingo con su apuesta por la revitalización de los barrios y la defensa de los intereses locales espera lograr la máxima representación en el ayuntamiento y aspiramos a la máxima representación estamos en todas las elecciones muy abiertas en las que prácticamente más de un 40% hay de ejercicios también tenemos nuestros apoyos y bueno pues vamos a luchar por estar ahí una campaña que ha estado marcada por el puerta a puerta y el contacto con los zarabagos sanos una campaña humilde y a pie de calle así han resumido Elena Martínez y Susana Gaspar candidatas de Ciudadanos a la alcaldía de Zaragoza y al gobierno de la comunidad respectivamente la primera carrera electoral de la formación en Aragón ambas han realizado esta mañana un balance de estas dos semanas en el que han querido agradecer muy especialmente la labor de los voluntarios para dar a conocer el proyecto todo el subpartido ha sido una campaña que hemos hecho a pie de calle conociendo de primera mano las necesidades y las inquietudes de todos los vecinos de Zaragoza reuniéndonos con los colectivos para poder ofrecer todas nuestras propuestas de cambio Susana Gaspar ha aprovechado para afirmar que hablarán con todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a sentarse a negociar de propuestas a partir del 25 de mayo eso sí deberán dar cuenta de ello a nivel nacional el partido de a nivel nacional ya para las propias elecciones andaluzas se creó un comité de pactos en el que nos deja libertad para hablar con todas las formaciones políticas aquí en Aragón establecer proyectos calendarizar los proyectos los objetivos de los proyectos por los que trabajemos y esto tendrá que ser informado al comité de pactos respecto a las expectativas para el domingo Gaspar ha recordado que Ciudadanos parte de Cero y por tanto cualquier resultado será considerado positivo muy buenas noches como cierre de nuestra programación electoral antes de esta cobertura que tenemos minutos a minuto a partir de las 8 de la tarde del domingo de estas elecciones hemos querido cerrar esta programación como decía con un debate con candidatos de los 8 partidos que más posibilidades tienen de conformar las próximas cortes de Aragón a partir del domingo así que lo primero es darles la bienvenida y presentar las gracias a ustedes damos la bienvenida en primer lugar a Roberto Bermeldo de Castro que es el número 2 por Huesca a las cortes por el Partido Popular para acompañarnos una habitual de esta casa que también va como número 2 por Zaragoza del Partido Socialista gracias por estar aquí buenas noches y gracias encantado de estar en este debate también número 2 en las listas del Partido Aragón también por Zaragoza el Návido un placer que nos acompañes buenas noches muchísimas gracias por parte de Chutum Aragón necesita el número 1 de la lista candidata a presidencia de la DG José Luis Oro muchas gracias por estar aquí muy buenas noches gracias nos acompaña también Jorge Sanz que es el número 2 de las listas de Izquierda Unida aquí en Zaragoza gracias por estar con nosotros muy buenas noches por parte de UPyD también nos acompaña el número 1 José Luis Lajara además es un conocido por la parte técnica de esta casa buenas noches también por la parte de Podemos número 2 de la lista David Letta Barba muchas gracias por estar aquí esta noche muchas gracias buenas noches y Susana Gaspar número 1 de Ciudadanos gracias por venir de nuevo gracias a vosotros muchas buenas noches pues si les parece les voy a comentar a ustedes y a quienes nos acompañan el sistema con el que vamos a empezar este debate plantearemos dos bloques dos bloques bastante genéticos y cada candidato tendrá dos minutos para hacer una intervención en la que les pedimos que hagamos propuestas concretas aunque luego no nos hagan el caso que no nos hagan y ya lo veremos dos intervenciones por cada uno de esos bloques el primero de Economía y el segundo de Servicios Públicos así que si les parece la intervención será en el orden inverso de la representación de las últimas elecciones es decir empezaremos con los partidos que tuvieron menor representación o no tuvieron representación en su caso en las últimas elecciones ya que acabaremos con los que mayor representación tienen las cortes así que sin más vamos a empezar con la primera propuesta bloque económico les permitimos que nos den sus propuestas tanto para mejorar la economía acabar con el desempleo fiscalidad y empezamos por Susana Gaspar de Ciudadanos cuando quiera desde Ciudadanos tenemos muy claro que para realmente salir de la crisis económica actual debemos generar escenarios que permitan un crecimiento económico por eso todo nuestro programa económico está diseñado para asegurar ese crecimiento económico que sea un crecimiento de calidad con mejores instituciones y basado en la innovación y sobre todo en los trabajadores queremos mejorar el mercado laboral aumentar la inversión en el capital humano tanto de empresarios como de trabajadores disminuir la rotación y contribuir a la creación de empleo estable y con salarios dignos para ello queremos potenciar el crecimiento de las empresas facilitar su acceso a la tecnología a la investigación al desarrollo a la innovación para hacer nuestras empresas más productivas porque haciéndonos más competitivos seremos mejores en un mundo en un mercado global otra de nuestras líneas importantes en medidas económicas es la priorización del gasto debemos empezar a trabajar y valorar qué gasto es superfluo y qué gasto es necesario eliminar los gastos superfluos y priorizar en inversiones que garanticen lo que realmente nos importa los ciudadanos la educación la sanidad los servicios sociales las políticas sociales apostamos también por recaudar no más sino mejor en estos dos momentos en el sistema impositivo español hay muchas excepciones que están hechas a la medida de unos u otros intereses nosotros apostamos por reformar un sistema impositivo en el que los impuestos sean más sencillos más transparentes más justos más equitativos y que aseguremos el cumplimiento de los mismos siempre hemos dicho que tenemos una imposición progresiva en la que aquellos que más sean los que más aporten el crecimiento la priorización del gasto y la eliminación de duplicidades es fundamental para nosotros apostamos por una reforma fiscal para acabar con una fiscalidad injusta por un control del gasto la eliminación de duplicidades y el adelgazamiento de la administración y por luchar contra el fraude muchas muchísimas gracias se ha cumplido con estos dos minutos exactamente por la parte de Podemos gracias independientemente de las cifras macroeconómicas lo cierto es que cuando hablamos de economía tenemos que hablar de personas a mí a mí me parece muy ejemplarizante un caso que se dio el otro día al terminar un acto en la provincia de Huesca en la que se acercó una persona que había venido a ver el acto y que nos contó que en la última entrevista de trabajo en la que había estado la propuesta que le hacían era trabajar nueve horas al día por un salario inferior a 600 euros al mes en bruto y además con un contrato de trabajo en prácticas de duración indeterminada a pesar de que era una persona de avanzada edad y por lo tanto lo contaba con la experiencia en este caso concreto sí que supone una generalización en realidad de la situación económica y la situación del empleo con la que nos encontramos en Aragón una situación en la que actualmente tenemos 100.000 parados una cifra superior a la que se encontró el gobierno de Luisa Fernández cuando llegó a la DGA y además en la que se han cerrado el 10% de las empresas en esta situación además en la que los bancos han sido rescatados con inyección de dinero público estos mismos bancos lo que han hecho ha sido cortar el crédito al pequeño y mediano empresario pequeño y mediano empresario que normalmente por la situación de crisis de estafa en la que nos encontramos actualmente tienen deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social además de con sus trabajadores y que no pueden acceder a los créditos porque tienen dichas deudas es imposible explicar la totalidad de las medidas económicas que llevamos en el programa que pasan desde luego por la creación de empleo de calidad pero sí que resaltaría la creación de un instituto de crédito de Aragón que sea el que gestione directamente los ciclos y que dé liquidez a la pequeña y mediana empresa que es la que supone el 60% de los puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma los créditos que sean gestionados directamente por la comunidad y que sea capaz de dar liquidez como digo a ese pequeño y mediano empresario para que la ley de segunda oportunidad sea una ley de segunda oportunidad efectiva y no solamente sobre el papel perfecto yo ahorita por parte de ¿cuáles son esas propuestas económicas? bueno realmente lo que ocurre en Aragón es un poco discrepante con lo que ocurre en otras comunidades en Aragón somos un 3% de la población española en Aragón tenemos el 3% del PIB pero sin embargo tenemos el 3% del territorio eso implica que hay una desvertebración del territorio sobre todo de la desestructuración de las economías de las políticas de las empresas de la administración pública creemos totalmente que es necesario activar los cuatro pilares fundamentales sobre los que se asienta la economía la industria es el pilar fundamental y cuatro de ellos son la industria agroalimentaria la industria nuevas tecnologías el sector agrario y las plataformas las plataformas logísticas sobre todo en Aragón creemos que las empresas son lo más importante que puede generar trabajo no sólo en España sino en Aragón y por tanto creemos que es necesario aportar los medios más importantes para que las empresas generen trabajo hoy en día en España tenemos un 17 bueno en Aragón un 17% en España un 25% de paro pero es que en Aragón la tasa de paro juvenil es del 48% eso significa que tenemos que intentar llegar a solucionar el problema del paro creo que es el primer problema el segundo problema luego el primer problema lo comentaremos porque creo es un tema social el primer problema que tenemos que resolver el día 25 pero el segundo problema en particular es atajar el problema del paro juvenil creemos por lo tanto que las políticas tienen que ser realizadas en base a esto y para ello es necesario cambiar modelos educativos cambiar sistemas de acceso de los jóvenes al mundo empresarial como hacen las prácticas como llegan a la empresa a la administración pública como son capaces de llegar a transmitir la cultura de la empresa a esos jóvenes que acceden o los jóvenes como son capaces de implementar sus conocimientos al mundo de la empresa y no solo ahí sino en el mundo empresarial el mundo empresarial agrario para que se pueda desarrollar nuevas empresas sobre todo de base tecnológica creemos que el sector agrario es necesario ampliarlo sustancialmente como parte más importante uno de los elementos más importantes que existen en Aragón tenemos tiempo profundizando en esas ideas ahora toca el turno de Elena llueve por parte del partido aragonés perdón me ha saltado Jorge José perdón perdón Jorge José por parte izquierda una idea disculpa cuando quieras bueno todas las propuestas en materia económica en materia de empleo de izquierda unida están englobadas en la necesidad de crear un nuevo modelo productivo productivo alternativo que se ha basado en la especulación y que se ha basado en las necesidades de la gran empresa y en las necesidades del sistema financiero que queremos poner dentro del sistema económico del sistema productivo la satisfacción de las necesidades reales de toda la población y para esto antes de antes de comenzar porque creemos que además el sector público tiene mucho que ver y mucho que intervenir en este ámbito antes de eso tenemos que conocer las cuentas es totalmente necesario y es imprescindible realizar una auditoría ciudadana de la deuda para saber exactamente en qué se ha gastado cómo se ha gastado y quién se ha beneficiado con este gasto no hay que olvidar que la deuda en Aragón se ha duplicado en nuestros cuatro años siendo que parecía que el principal objetivo del gobierno era precisamente valer esa deuda y no ha sido así por otro lado creemos que la fiscalidad cumple un papel esencial un papel que tiene que ser progresivo y redistributivo no puede ser que el 90% de las cargas fiscales las soportemos los trabajadores y las trabajadoras tiene que pagar más que mantiene por un motivo muy claramente de justicia social el gobierno siempre nos dice la derecha siempre nos dice que baja los impuestos pero no es cierto baja los impuestos son los que más tienen sobre los impuestos indirectos por ejemplo que son los que afectan a la mayoría de trabajadores y a la mayoría de trabajadoras y finalmente está clarísimo que hay que hacer políticas atractivas de empleo para empezar hay que garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras tienen empleos dignos empleos de calidad no estamos saliendo de la crisis no se está creando empleo lo que se está haciendo es sustituir muy poco a poco el empleo de calidad perdido por empleo precario creemos que el sector público tiene que recuperar todos los empleos perdidos en servicios esenciales como sanidad y como educación que además desde Izquierda Unida ya estamos proponiendo un plan de empleo garantizado para que toda aquella persona que tiene dificultades en encontrar un empleo pueda hacerlo desde lo público y con condiciones salariales y con condiciones totalmente dignas perfecto muchas gracias pues Luis por parte de la pregunta muchas gracias yo cuando digo a todos porque yo iremos a todos es decir que el paro es la mayor preocupación la precarización de las condiciones laborales de las brechas salarial entre hombres y mujeres esto lo decimos todos y yo cuando digo tengo una sensación de una pariria que urse me alegra que lo de todo el mundo pero después me sale muy malo porque a la hora de la verdad pues no se nota porque las políticas públicas no se han notado hace ocho años ya cuando inicia la crisis la invitamos al resto de las fuerzas políticas para presentarnos todas nuestras fuerzas políticas y también todas las fuerzas sindicales todas las fuerzas sociales para alcanzar un gran impacto a la hora con esto por el empleo establecido de calidad no lo conseguimos llevamos ocho años con esa reivindicación lo he vuelto a plantear en esta legislatura a ver si ocho años después lo conseguimos yo creo que es la clave para sacar de las palabras para sacar los hechos y de verdad que sea una prioridad cierta real no solo de bloquilla dicho esto nadie tiene una baritita mágica para acabar con el paro es una evidencia se trata de dar un golpe timón fuerte para que el barco vaya poco a poco orientándose hacia el otro lado lo que es lo que planteamos con el hecho de la laguna existe un cambio de paradigma hay que abandonar las políticas de austeridad las políticas de recortes y empezar a desarrollar políticas expansivas desde lo público no hablo de crecer por crecer que sería un error inmenso hablo de una tasa de crecimiento sostenible que nos permite redistribuir porque esa es la esencia del socialismo lo que tenemos es la redistribución de la monarquista la redistribución de poder redistribuir a través de los impuestos por supuesto luego hablamos de eso y también de 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 dinero público para crear empleo propuestas concretas muchísimas por supuesto sustituir el desarrollo especulativo por desarrollo productivo por la industria es fundamental en el segundo la monarquista hacemos una propuesta muy decidida por la industria la agroalimentación y la agroalimentación básicamente hay que combatir la atomización para permitir la colaboración entre empresas para que puedan acceder a innovación para que puedan acceder a internacionalización etcétera planteamos un plan de empleo rural que es básico fundamental imprescindible en Aragón un plan de empleo rural que explote los recursos endógenos de las comarcas y sobre todo muy vinculado al empleo ver que tenemos que en Aragón hay un recorrido en esta en esta faceta y una última medida que me gusta además subirla porque hace ocho años ya planteábamos un instituto financiero de Aragón no lo hemos conseguido todavía nosotros no lo hemos conseguido porque desde luego si lleváramos ocho años con ese instrumento de crédito público de Aragón a los emprendedores aragones les ha creído muchísimo mejor a lo largo de estos larguitos ocho años muchas gracias José Luis ahora sí le toca el turno a Elena y ver por parte del partido aragonés cuando quieras gracias bueno primero quiero decir que el partido aragonés se presenta a estas elecciones con una estrategia de renovación y una creencia firme en la actualización de nuestras ideas y también de las personas que formamos parte de todas las candidaturas porque somos gente que creemos firmemente en poner en funcionamiento administraciones ágiles administraciones eficaces y administraciones más cercanas a a los ciudadanos y porque además las personas que estamos en estas candidaturas somos gente que entendemos la apuesta pública pues desde una mayor participación desde un mayor consenso desde una mayor eficacia poniendo en marcha más de excelencia y poniendo a los mejores al frente de las mismas porque la ciudadanía está reclamando a las personas que necesitamos en política un cambio y hay que saber escuchar y hay que saber estar para proponer luego los programas y las actuaciones que vamos a llevar a cabo en Aragón el partido de Aragones ha puesto el acento en los aragoneses somos el único partido que en su eslogan lleva la palabra aragoneses y además lleva los colores de la bandera de Aragón porque nos preocupan las personas nos preocupa la calidad de vida de las personas que viven en los municipios y que viven en las ciudades y nos preocupan también los servicios de calidad que se les ofrece nos preocupan también y nos ocupan las infraestructuras que hay que mejorar yo creo que la prioridad básica es el empleo yo creo que es en general para todos los partidos políticos generar empleos ser capaces de generar un empleo de calidad para todos de qué manera pues proponiendo medidas tendentes a la creación de lo mismo yo creo que lo primero de todo no asfixiar a los autónomos y a las pequeñas empresas tratar de tener un clima de confianza hacer un marco estable con la universidad que es quien está generando el talento en esta tierra apostar por los sectores estratégicos como es la logística como es la alimentación como es el turismo y desde luego como digo crear empleo de calidad y yo creo que además Aragón y los aragoneses requieren de más y mejores infraestructuras que lleguen a las poblaciones donde cada uno vive porque es la única garantía para desarrollar nuestra comunidad autónoma y garantizar que los las personas que viven en los municipios tengan los mismos derechos la misma calidad de vida y los mismos servicios que los que viven en las capitales que nos saltado nuestro tiempo pero bueno igual ya veremos muchas gracias bueno yo creo que en este primer bloque de economía a los ciudadanos lo que nos están demandando es que hablemos de empleo Más del 80% de los ciudadanos, como hemos conocido en la última encuesta del CIS, su principal preocupación es el empleo, es el desempleo. Y curiosamente me ha sorprendido la falta de empatía del presidente del gobierno de España cuando ayer en un mitin se despachó con la frase que creo que le va a perseguir todos los días, que le queda como presidente aquella de quien ahora habla del desempleo, quien ahora habla de paro, pues habla a los más de 5 millones de ciudadanos de este país que siguen teniendo esa situación tan desafortunada. Y en Aragón tenemos 119.000 personas que hoy no pueden trabajar. Y por otra parte, el empleo que se está creando, que bienvenido sea, creo que la gente que se encuentra en esa situación de paro, lo que primero hay que encontrar es un puesto de trabajo con el que poder sobrevivir y además ayudar a sus familias. La gran parte de ese empleo que se está generando ahora es un empleo precario. Seguramente tenemos muchas personas que hoy están percibiendo un salario de 400 o 500 euros y que efectivamente esas personas no están en las listas del paro, sirven para mejorar esas cifras, pero sin embargo su calidad de vida es de mal vivir y es de... Para revertir esa situación, desde luego creo que los poderes públicos, los políticos, debemos ayudar a las empresas a través de inyecciones de capital público, capital que estamos viendo, por ejemplo, ejemplos como Estados Unidos, donde ha habido una inyección importante a las empresas para que puedan generar ese empleo estable y de calidad. Además, yo creo que en Aragón podemos y debemos aprovechar las grandes potencialidades que tenemos, que se han dicho aquí, la logística, la empresa de la agroalimentación y por supuesto un apoyo directo a la universidad, a la universidad pública, que últimamente estamos viviendo como desde el otro gobierno, se les está dando la espalda. Muchas gracias, Pilar. El turno ahora del Partido Popular. Roberto, cuando quieras. Gracias. 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 Empleo y sobre los parados de larga duración mejorando la formación y haciendo una formación dual práctica y teórica que permita la incorporación al mercado laboral es mucho más sencilla para cubrir a esos trabajadores que tienen unos salarios precarios que existen. Nosotros apostamos por una retenta complementaria sobre los salarios bajos. Tenemos un IRPF negativo que ya llevamos que consiste en que aquellos trabajadores que no tienen el salario mínimo interno profesional o un salario digno que es del que hablamos se les complementa a través del IRPF para llegar a esos salarios dignos. Y nosotros siempre hemos hablado de una ley de segundas oportunidades pero una ley de segundas oportunidades no solo para las empresas sino también para los particulares. Las empresas tienen derecho a caerse y volver a levantarse. Los trabajadores, los particulares, las familias también debemos tener ese derecho de caernos y volver a recuperarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Violeta, por tu parte de Podemos. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí, con la situación económica de la comunidad, en la que tenemos cerca de 80.000 familias en situación de exclusión social, en riesgo de exclusión social, en la que tenemos 31.000 familias viviendo bajo el umbral de la pobreza extrema, con menos de 300 euros al mes, en la que se han destruido puestos de trabajo desde el inicio de la legislatura. Es decir, que se le manda un mensaje de desesperanza y de agradecimiento del esfuerzo hecho a la ciudadana y aragonesa, me parece cuanto menos preocupante. Me parece cuanto menos preocupante también que en un momento en el que las grandes fortunas lo que han hecho ha sido aumentar todavía más aquello que poseen en un 9,4%, mientras los salarios de los salarios directivos han subido por encima del IPC, en una situación en la que los salarios de los trabajadores normales no han llegado siquiera a aumentar conforme al índice de precios del consumo, y en la que la situación generalizada de la comunidad es la creación de puestos de trabajo, pero de dos puestos de trabajo a 400 euros, donde antes había una jornada completa, es decir que eso es agradecer el esfuerzo, es tener mucho trabajo. Cuando hablamos de que hay que poner un impuesto al turismo, jamás se ha dicho semejante cosa. Yo me preguntaría a raíz de la pregunta de Roberto, si salimos a la calle y le decimos a la gente que le vamos a bajar los impuestos a las personas que más tienen, la respuesta creo yo, no sería demasiado positiva. Hay que hacer una redistribución de los impuestos, no hay que bajarlos ni hay que subirlos, hay que hacer una redistribución equitativa de los impuestos. Tenemos que conseguir que aquellas personas que más tienen dentro de la posibilidad de legislar en los impuestos que tenemos en la comunidad autónoma, tendremos que conseguir que paguen más. Y eso se hace modificando el tramo autonómico del IRPF, como proponemos desde Podemos, para que aquellas personas que más tienen paguen más. Muchas gracias, Violeta. Vamos al turno de UPyD, José Luis Lajarra. Bueno, yo realmente estoy un poco sorprendido porque no veo excesivas diferencias, salvo el comentario que ha hecho Violeta, entre unos y otros. Yo ciertamente creo que las propuestas que todos tenemos son propuestas que se basan en que efectivamente todos queremos queremos tener empresas que generen empleo, que generen riqueza, queremos también que la administración genere su parte proporcional de empleo. No los 80.000 empleos que he oído yo en alguna ocasión que querían en general, pero bueno, algo así, porque 80.000 empleos, evidentemente, esto es invidiable, lógicamente. Lo que queremos, en definitiva, es que todos, absolutamente, haya personas que estén trabajando, personas que estén trabajando dignamente. Es evidente que lo que comenta Violeta no debe ser viable. No puede ser que se destruya un puesto de trabajo para crear dos medios, puestos de trabajo. Pero yo creo que son excepciones. Puede haber efectivamente muchas empresas o pocas empresas que generen esta cuestión, pero en el fondo, de lo que se trata, ahora sobre todo, es de que haya personas, trabajadores, que trabajen, aunque sea a media jornada. Es decir, yo considero que es mejor trabajar a media jornada que no trabajar. No creo que haya muchas empresas que tengan un puesto de trabajo, destruir un puesto de trabajo y contraten a dos medidas jornadas. Es posible que lo haya algunos, ¿no? Pero no tendría mucho sentido, porque tendrías a dos personas en lugar de a una, pero cada una hace la mitad. Yo no he visto muchas empresas que hagan eso. Es posible que haya alguno, es posible, ¿no? Pero en el fondo, de lo que se trata, es de que haya personas que trabajen y que puedan llevar su sustento a ellos mismos, a sus familias. O sea, en definitiva, yo lo que creo es que una persona que trabaje y otra que esté en el paro, hombre, si tengo que elegir, es mejor que trabajen en dos medios. Porque para que uno esté en el paro y tenga problemas de subsistencia, y el otro no tenga ningún problema, es mejor que haya un pequeño reparto de la riqueza. Es decir, por ejemplo, una empresa que tenga diez trabajadores y tienen todos un sueldo digno. ¿Qué es mejor, bajar el 20% a todos un poquito, o quedarse siete igual y tres e ir al paro? Hombre, yo creo que es mejor bajar un poquito el sueldo a todos. ¿Terminamos, José Luis? Luego nos seguiremos. Muchas gracias. Jorge, cuando quieras. Sí, yo primero pediría, sobre todo, a los representantes de los partidos de la derecha, que no disfracen, por favor, lo que es un problema ideológico y lo que es un problema política con criterios técnicos. Que se ha sagrado lo que estamos demasiado acostumbrados. Las políticas que proponen los de la izquierda no mía son completamente viables técnicamente, pero si se dice que no, eso es solo para esconder algunas cosas. Yo sí que creo que hay que subir impuestos. Se pueden hacer ciertas cosas desde la comunidad autónoma. Hay que subir impuestos a las rentas más altas. Por ejemplo, se puede aumentar la progresividad en el último tramo de vida de RDPF. Se pueden poner impuestos a los depósitos bancarios. Se pueden poner también impuestos a grandes superficies. Y continuando con el tema de las grandes superficies, aquí he escuchado y he escuchado de todos los partidos políticos que hay que apoyar al trabajador autónomo, hay que apoyar al pequeño empresario. ¿De qué manera se han apoyado los gobiernos actuales, al pequeño empresario y al trabajador autónomo, fomentando una política brutal de grandes superficies que, como todos sabemos, tienen una capacidad mucho mayor de competir con el pequeño comercio y estar reventando el pequeño comercio? ¿Cómo se pueden combinar a todas las cosas? Yo creo que no se puede gobernar para todo el mundo. Es imposible. Porque hay gente que tiene unas necesidades. Por ejemplo, una gran empresa igual tiene necesidad de que yo cobre mucho menos. Pero ahí el poder público tiene que elegir si está con unos o está con otros. Y no me vale el decir que es mejor trabajar poco y trabajar mal que no trabajar, porque de dónde ponemos ese límite. ¿Hasta qué punto vamos a gastar rehenes de intereses que son intereses privados y de una minoría? No sé por qué. No sé por qué contestar. 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 Como todos dirían, no me preguntan todo. Yo creo que diría que era José Luis Lajara y así, luego, 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 luego. Yo no tengo oficina. Acababas de responder. La réplica, daremos un turno al final de un minuto para que cada uno responda a todo, pero... Ya has acabado, José Luis, con una pregunta retórica. Toma el guante, preguntabas en esa hipotética empresa de 10 trabajadores y si bajamos el sueldo un 20% a todos. Y por qué no bajamos el beneficio empresarial también bien. Sí, bueno. Porque es una pregunta retórica también. Sí, 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 sí. Eh, claro, eh, bien, vamos a dejarlo ahí, porque hay tantos ejemplos de empresas que sí que tienen beneficios y se hacen errores y se creen que se encuentran alguna como CAF, pero no hablaríamos de otra cosa. Y yo estoy hablando con Roberto en el optimismo. Yo también lanzo un mensaje optimista a quienes nos están viviendo en este momento porque en un par de días podemos cambiar las cosas. Podemos cambiar las políticas y económicas y, por lo tanto, podemos cambiar la realidad social de la gente. Y va a estar con cambiar el gobierno, no hay otra opción. Hay que cambiar el gobierno y por eso es importantísimo que la gente se implique, que la gente entienda que depende de su voto, que el voto es una arma muy poderosa y que podremos echar a la derecha, desarrollar por políticas de izquierda, que es la clave. En cuanto a los tributos, también nosotros defendemos el derecho de la democracia exista, en primer lugar, que hay que recaudar más, porque hace falta recursos públicos para sostener el estado de bienestar. Esto es una evidencia. Es cierto, y con Roberto estoy de acuerdo con eso, es que tenemos muy poco con margen la comunidad autónoma, porque hay que cambiar radicalmente el sistema. Hay que darle la vuelta, hay que empezar de cero y hay que quitar el monopólio tributario del estado para que las comunidades autónomas tengamos autonomía financiera de verdad y podamos desarrollar políticas tributarias. Nuestras propuestas, resumiendo muy rápidamente. Recaudar más, por supuesto, pero sobre todo, recaudar mejor, de forma más progresiva, que no lo digo yo, que es que lo dice la Constitución. De forma más progresiva, tenemos propuestas muy concretas, reduciendo en el tramo autonómico del IRPF, reduciendo el tipo en los tramos más bajos, incrementando en los saltos y, además, incrementando el número de tramos para aumentar la progresividad, por supuesto, mantener propuestas o sucesiones, avanzar en la fiscalidad de la verdad, hay muchas propuestas, pero la clave. Hay que recordar que recaudarlo todo, no solo más y menos mejor, sino todo. Y aquí tenemos una propuesta muy concreta y con este término, que consiste en exprimir al máximo el autogobierno, desarrollar el estatuto de autonomía de Aragón y crear la agencia tributaria de Aragón, una figura que está en el estatuto de la recogida y que nos podría permitir hacerse la batalla campana que hay que hacer contra los defraudadores, que es la clave. Muchas gracias, Elena, cuando quieras. Bueno, yo primero que no vengo aquí a discutir con nadie. Yo creo que nuestra ideología está clara. Somos aragonesistas, de centro y comprometidos con lo social. Y nuestra primera prioridad, ya te lo he dicho antes, son los aragoneses y en este caso también la creación de empleo, un empleo de calidad. Y, por lo tanto, poner en marcha políticas activas con personas que tienen experiencia en la gestión de la administración pública y que han demostrado capacidad, compromiso, lealtad, transparencia y honradez en las políticas activas que se han puesto en marcha, en las diferentes direcciones generales que el Partido Aragones ha gestionado. Y yo, por poner un ejemplo, voy a hablar de la que he gestionado. Yo creo que es la del turismo. En Aragón, en el año de la expo, se obtuvieron los mejores resultados en materia turística, tanto de nacionales como de extranjeros. Después ha llegado la crisis y después hemos llegado con políticas activas de reactivación de la economía y del sector servicios en el que hemos pasado a un crecimiento de un 12% más que en el año de la expo. Si hablamos de los extranjeros, hemos crecido más de un 44% que en el año de la expo. Y lo mejor de todo es que lo hemos hecho con un 66% menos de presupuesto que en el año de la expo. Es decir, hemos tenido esa experiencia de poner en marcha políticas activas, de gestionar con honradez, de entender la política y la constitución pública de otra manera. Somos una generación que entendemos la política como la manera de transformar y con una gran vocación de ese servicio en el que creemos que podemos hacer más con menos, pero no queremos menos, queremos aumentar los presupuestos en los sectores estratégicos precisamente porque estamos demostrando que si con menos dinero hemos hecho más, con un poquito más de presupuesto seremos capaces de seguir generando riqueza y empleo en el territorio. Muchas gracias, Serena Pilar. Yo voy a coger una parte de la frase que decía Roberto cuando hablaba de un mensaje positivo. Yo creo que hay que ser sinceros yo en esto con la gente que nos está viendo y es verdad que estamos viendo que hay datos macroeconómicos favorables que estamos viendo que empieza a moverse en positivo cuestiones económicas, pero también es verdad que ninguna de estos aspectos positivos van en referencia con decisiones que ha tomado el gobierno de Rajoy o el gobierno de Luisa Fernández de Arrúdiz. Yo sí que me gustaría que los ciudadanos, el próximo día 24, cuando vayan a votar, si quieren que esos aires positivos que nos están llegando de Europa lleguen aquí a Aragón con su voto depositen la confianza en el cambio de seguro que representa el Partido Socialista. Es verdad que en el próximo gobierno que llegue al PIB Manategui se va a encontrar una situación peor que la que se encontró el Partido Popular en el 2011. Hoy tenemos una comunidad autónoma mucho más endeudada. La señora Arrúdiz se presentó en la campaña diciendo lo que no se puede gastar, lo que no se tiene. Ella se ha gastado 2, 3, 4 años lo que no tenía y lo que debía haber dejado para los que vengan. Quiero decir, había 3.000 millones de deuda en el gobierno. Hoy la señora Arrúdiz dejara para el gobierno con 6.000 millones de deuda. Había 110.000 desempleados, hoy hay 115.000 desempleados, hoy hay 119.000 desempleados. Encontrábamos un déficit que hoy la señora Arrúdiz con sus políticas ha incrementado de una manera notable. Por tanto, la única manera de revertir esta situación es cambiando el gobierno y cambiando para el Partido Socialista. Bueno, Roberto, si te da tiempo de contestarlo todo. Bueno, en primer lugar, habitarse en todo el conocimiento de Aragón es muy complicado. Y en 21 días con el conocimiento de Aragón es muy complicado. Y si más tú te vienes de la izquierda de la familia, te debes conocer perfectamente, hemos hecho un nuevo gobierno que podrías estar analizando la política de seguridad de Aragón. Y si te dicen cosas que no son ciertas tratadas, es decir, Aragón no tiene un mal por el público. Pero Aragón tiene medidas. El gobierno de Aragón es este dilante, dilante. Digo, ¿eh? Y si alguno lo puso a este tipo de otros, por el Partido de Aragón en el año 99, por ejemplo, desde que se puso en marcha su material, donde se ayuda a la gente joven, a los emprendedores, a los autónomos, a las pymes, a conseguir créditos más baratos. Todos los grupos del Parlamento, todos los grupos, apoyamos un crédito como el Banco Europeo de Involución de 900 millones de euros para apoyar a los pymes. Y te lo apoyó todo el mundo. Bueno, si te he quedado con él, entonces estabas tú ahí. Entonces, hay que saber exactamente... No, 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 no. Te he puesto de esa persona a ti, si no entiendes, y te he respetado todo el rato que te estaba diciendo yo, sin olvidar. ¿Cuántas personas arreglando el superfícese a la propuesta en las zonas de la actividad? ¿Cuántas personas arreglando el superfícese a la propuesta en las zonas de la actividad? No me pregunto este periodo y otro periodo de corte o sea, tú a mí no vas con la corte sino nada más que decirlo. Luego en tu turno. ¿Cuántas grandes supervivientes se aprobó el Partido Popular en China? ¿Quién es la tuya? Esta aquí es muy fácil decir unas de las cosas, dejarlas en el aire, y si nosotros no podemos poner ninguna gran superviviente del 99 al 2015, El Partido Popular no tiene ninguna responsabilidad Y yo estoy atrapado en la relación de superficie Y en el pequeño comercio Pero no me digas que yo he hecho cosas que no he hecho Y por tanto, el futuro de la comunidad Yo lo veo positivo Y si me dicen que soy un... Que tengo mucho cojo Por decir, que veo el futuro positivo Que creo que sinceramente Que las cosas van mejor Y que tengo mucho cojo Por decirlo Pues mira, pues a partir de ahora igual Pues la forma de hacer poesía es que Si no estoy contigo a tu, no puedo hablar Y yo desde luego voy a decir siempre Porque nunca me he callado Y porque si eres una persona Va bastante normal Lo que te digo que todo mundo lo sabe Pero yo soy una persona Respecto a la libertad de la gente Y si Dios pregunto eso Lo estoy pregunto con una absoluta libertad La verdad es que la situación que nos ha movido La comunidad ha sido complicada Y cuando llegamos había un déficit de mil millones de euros Mil millones de euros Cuando llegamos a gobernar en el año 2011 La diferencia entre ingresos y gastos En la comunidad de Aragón Era mil millones Ahora son los 500 millones de euros Nosotros, este año que ha pasado Podemos haber cogido perfectamente Es decir, vamos a cumplir el déficit Fuera del hospital de Bajorastro Como nos dijo a Madrid Cierren ustedes a un hospital Como ha pasado en Bajorastro Como ha pasado en Bajorastro Como ha pasado en otros muchos sitios Y dijimos, ¿no? Hasta aquí hemos llegado Entonces, por lo tanto Yo lo digo de verdad Hace cuatro años La situación era complicada Y yo creo de verdad Que ahora la situación es difícil Pero menos difícil Hace cuatro años Y el dato del paro de hoy Son 97.000 parados Y hace cuatro años Habían 98.000 parados Y es así Claro, el paro de la registra Y nos hagamos por fuera Pero no sé Pero bueno Hay 6.000 millones de euros Ahora Sí, sí Y aquí hay 3.000 Hace por lo largo Pero el déficit Vamos a terminar Este bloque ya Aparte de 400.000 millones de euros Nos lo contralamos La señora No nos sin contabilizar Ni la cosa Por lo tanto Bueno Ruego que guarden Todas las réplicas Para el minuto Todo ese final Porque si no No avanzaremos Y me gustaría Entrar ya En ese segundo bloque Que yo propongo Que sea Sobre servicios públicos ¿Qué propuestas Tienen los ocho partidos Que están aquí representados Respecto a la educación A la sanidad A los servicios sociales Susana cuando quieras Bueno Ciudadanos Somos un partido Que nacemos De la sociedad civil Y que nacemos Precisamente Porque estamos Cansados De Los enfrentamientos Que aparecen En política De vez en cuando Y que lo que queremos Es dejar el enfrentamiento Y centrarnos En los ciudadanos En lo que realmente Los ciudadanos necesitamos Queremos hacer A los ciudadanos El centro de la política Por eso Para nosotros Es fundamental Que los servicios Sean públicos Gratuitos Y de calidad Hablamos De servicios públicos Hablamos De sanidad De educación Y de políticas Sociales Para nosotros Es fundamental Un gran pacto Por la sanidad Es un pacto Necesario Imprescindible Para empezar A hacer Política Con mayúsculas Esa política Que últimamente Los ciudadanos Echamos De menos No queremos Romper Nunca hemos Querido romper Queremos Ver Que es lo que No funciona Y mejorarlo Y por eso Apostamos Por el pacto Por la sanidad También apostamos Por que la sanidad Sea igual Para todos Los ciudadanos Con independencia De donde vivan Y muchas veces Hacemos referencia De Si viven En Madrid O si viven En Aragón Pero ya no Hacemos Solo Esta referencia Hablamos De si vivimos En el paseo De la independencia De Zaragoza O en Bronchales En Teruel Todos Los ciudadanos Tenemos Que tener Acceso En igualdad De conexiones A una sanidad A una educación Y a unas políticas Sociales De calidad En todos Los sitios También apostamos Por un pacto Nacional De educación Y apostamos Por un pacto Nacional De educación A una generación Visita Mi hijo Ha empezado Este año Estudiará En el colegio La ley 11 Y sabremos Dentro de 18 años O de 15 años Con qué leyes Acabará Y cuántas leyes Habrán pasado Porque aquí Estamos muy acostumbrados A saber Pasar leyes Según el Con el Político Que haga De El gobierno Y eso Tiene que Acabar Tenemos Que garantizar Una educación Estable A una generación Visita Para nuestros Hijos Y De respuestas Políticas Sociales Luego Mi turno Es Replicar Amplio Perfecto Muchas gracias Susana Violeta Cuando lo quieras Sí Bueno Las situaciones Actual De la comunidad Con respecto A A Las Situaciones Sociales Es Verdaderamente Alarmante Tenemos Como decía Anteriormente 83 Familias Según Caritas En riesgo De exclusión Tenemos 31.000 Familias En exclusión Social Se ver A Menos De 300 Eur Al mes Se han Recomportado Las becas De comedores En un 50% Mientras El Precio Del Comedor Aumentado En un 25% Lo cual Quiere Decir Que hay Niños Y Niñas Que pasan Hambre El Tiempo De demora Para la Concesión Del Ingreso Aragones De inserción Es De Diez Meses Y Con esta Tensitura Por lo que Hay que Apostar Independientemente De Por un Plan De Sanidad Pública Por un Plan De Educación Pública Por lo que Hay que Apostar Es Por Empezar Con Las Primeras Medidas En Lo que Hemos Llamado El Plan De Emergencia Ciudadana El Plan De Emergencia Ciudadana Supone La Creación De Un Sistema Administrativo Especial Que Ponga A Las Personas Por Del Delante De Cualquier Otra Cosa Que Pongan A Las Dos Personas Por Delante De La De 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 Y A Mí Yo Reconozco Que Es Una De Las Medidas Que Más Me Gusta Y Vendría A Ser La Antítesis De Lo Que Sucedió La Modificación Del Artículo 135 De La Constitución Aprobada Por El Partido Popular Partido Socialista La Que Se Primaba El Pago De La Deuda Por Delante De Cualquier Otra Cosa Esto Supondría Que Aquellas Medidas Que Son Indispensables Para Que La Ciudadanía Para Que La Gente Empiece A Dejar De Estar En Una Situación De Indignidad En La Que No Tienes Siquiera Para Comer O En La Que Incluso Tienes Miedo De Que Ser A De Ti Si Pierdes Tu Puesto De Trabajo Esas Medidas Sean Las Primeras Que Se Aproven Que Vayan Primero El Ingreso Aragón En De Inserción Que Comedor Antes Que Todas Aquellas Cuestiones De Gasto Corriente De La Comunidad Autónoma Como Por Ejemplo Las Dietas De Los Diputados Y Diputadas O Los Temas De Publicidad Institucional Que Puede Parecer Una Tontería Pero Que Acabamos Suponiendo Al Final De La Legislatura Varios Millones De Euros Muchas Gracias ¿Qué propuestas Tenéis De Servicios Públicos? Nosotros Pensamos Que Lo más Importante Son Las Necesidades Básicas De La Sociedad Y Esas Son La Educación La Sanidad Y La Inserción Social Lo que Creemos Realmente Y Profundamente Es que Hay que Acometer Medidas En lo que A salida Respecto De Despolitización De La Sanidad Que Creemos Y Creemos Que Hay que Devolver A la Sanidad A los Profesionales Para Que Serán Ellos Que Dirijan Realmente Los Hospitales Los Sistemas Sanitarios Y Eso Nos Va A Llevar Estoy Convencido A Una Reducción De Las Listas De Espera Otra Cuestión A Nivel Sanitaria Estamos Convencidos De Que La Tarjeta Única Debe Ser La Tarjeta Sanitaria Debe Ser Única No No Puede Ser Que En Cada Comunidad Autónoma Hay una Tarjeta Independiente De Si Estás En Cataluña O Estás En Aragón No Es Posible Que A Los Europeos Se Les Trate En Hospital Antes Y Sin Buro Que Que A Que Viene De Otra Comunidad Autónoma Esto Es Lo Que Hay que Solucionar De La De Forma Rápida Y De La Vía Más Rápida Posible A A Nivel Educación Bueno Nosotros Estamos Queremos Potenciar Y Estamos De Acuerdo Con Educación Laica Y Educación Pública Lo que No Significa Que No Puede Haber Educación Privada O Educación Concertada Si no Hay Presupuesto Para Que Todo Sea Público Esto Es Una Cosa Evidente Y Respecto De La Educación Evidentemente Que Queremos Una Educación De Calidad Pero Hay Que Definir Lo Que Es La Educación De Calidad Y La Educación De Calidad Evidentemente Que Es También Saber Matemáticas Saber Conocimiento Del Medio Saber Las Cignaturas Lógicas Que dan Nuestros Hijos Nuestros Jóvenes Pero Es Que Lo Más Importante En La Educación Es Saber Y Creer Y Creer Que Los Niños Tienen Que Aprender A Pensar Aprender A Pensar Por Sí Mismos Y Que Se Están Independientes Que Están Autosuficientes Porque De Esa Manera No Tendrán Miedo A Nada Ni A Nadie En Definitiva Serán Libres Y Esto Es La Verdadera Educación Que Creo Que Tenemos Que Acometer Sobre Sobre Nuestros Jóvenes Y Respecto De La Inserción Social Bueno Es Las Ayudas A Dependencia Creemos Si estamos Convencidos De Que Estoy De Acuerdo Con Lo que Comenta La Compañera De Podemos Violeta Estoy De Acuerdo Es Importante Que Dar Prioridad A Las Personas Antes Que A De Estoy Convencido También Por Otra Parte La Deuda Es Importante Reducirla Ya Acabo Y Bueno Luego Comentaré Sobre El Tema De La Deuda Es Importante Reducir La Deuda Porque Si no Reducimos La Deuda Al final No tendremos Dinero Ni Para Pagar Las Becas De Comedor Bueno Luego Tienes Otro turno Para Seguir Ahondando En Estas Propuestas Jorge Cuando Quieres Quieres Una idea Bueno Yo creo Que Es Bastante Evidente Como La Línea Seguida Tanto Por El Gobierno Anterior Como Por El Gobierno Actual Actual Priorizar El Garantizar Que Se Cumple Los Derechos De Todo El Mundo Y Digo Que Se Cumple Los Derechos Porque Las Políticas Sociales Sirven Precisamente Para Eso Porque De nada Sirve Tener Un Derecho De modo Titular Tenerlo En Un Papel Si No Hay Un Poder Que Se Encarga Que Eres Capaz De Ejercerlo Para Izquierda Unida La Política Sociales Es Mucho Más Que Los Servicios Sociales Creemos También Que Tiene Que Ocuparse Por Ejemplo Del Sistema De La Vivienda No Puede Haber Cien Mil Viviendas Vacías En Aragón Y Que Cada Vez Haya Más Desahucios En Cuanto A La Educación Siempre Hemos Defendido De Una Educación Pública La Gratuita Y De Calidad Y Con Esto Me Que Estamos A Favor De Educación Pública Que No Tiene Que Haber Recursos Públicos Que Vayan A Financiar La Educación Privada Como Actualmente Pasa Creemos Que Hay Para Realizar La 11 Y Creemos Que La Educación Tiene Que Ser Gratuita De Principio A Fin Incluyendo La Universidad Y Ahí Podemos Reducir Progresivamente Las TASAS En Cuanto A La Sanidad Tres Cuartos De Univismo Pública Y Universal No Puede Ser El Criterio Económico El Que Marque Si Tienes La Capacidad De Acceder A Una Mejor O A Una Peor Sanidad Y Me 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 Tengo Una Pregunta Porque Todo El Mundo Decimos Estamos A favor De la Educación Pública Estamos A favor De la Sanidad Pública Pero Hay Cosas Concretas Como La Que Ha comentado José Luis Que Pensamos Los Conciertos Educativos Que Es Pasar Dinero Público A Que Los Tienen Entidades Privadas Muchas Veces Que Son Conciertos Cricionales Que Pensamos Por Ejemplo De Actuaciones Como Con El Hospital De Alcañiz Que Bajo Ese Supuesto De Colaboración Público Privada Lo Que Hace Es Encarecer E Hipotecar Las Cuentas De Aragón Durante Mucho Tiempo Además De Dar Dinero A Los Amigos Como Me Dime Muchas Veces En Este Caso Ferencino Pérez Y Villar Mini Y Que Pensamos De Las Trasas Universitarias Que Pensamos Se Pueden Reducir Queremos Reducirlas Bueno Pues Vamos a ir a las medidas concretas Y a ver Si de verdad Estamos A favor De Lo Público O No Porque Decirlo De Modo Amplio Es Fácil Pero Luego Hay que Hacer La propuesta concreta Muchas Gracias Gracias Perú Soro Chumita Una pregunta Susana Así que Si no No Cuando Habláis De Ciudadanos De Ese Gran Pacto Por La Educación Por La Sanidad Habláis De Centralizar Competencias De Comunidades Autónomas O No Te lo pregunto Porque Me quedo Te lo respondo Ahora mismo Eh Tere Que Me respondes No Te importa La Técnica Y ahora Sigo Y Te lo Puedo Te lo Puedo Y ahora Vuelvan A lo que En dos minutos No puedo Contar Desde el Ojo Los Pantajamentos Que Te lo Así que Quiero Decir Que Somos Absolutamente Ambiciosos Y Queremos Que Aragón Sea Una Comunidad Autónoma Que Sea Que Esté En la Vanguardia De La Pusilla Social Tendremos Lo que Queremos Hacer En Cuatro Años Y En Más Tiempo Tenemos Un Proyecto A Llegó Plazo Para Aragón Pero Sobre Todo Tenemos Clarísimo Porque Hemos Dado Muchas Vuelta Que Queremos Hacer El Primer Día De Cuando Se Reúna Al Primer Día De El Ejecutivo Que Es Lo que Hay que Hacer Y Terminamos Clarísimo Hay que Empezar Atendiendo A los Más Vulnerables A los Que Han Sufrido Más Solo Que La Derecha Ha Roto Y Habría Que Hacer Lo que Hacemos Nosotros Un Plan Urgente Esto No Es Una emergencia Debería Revisar Podemos El concepto De emergencia Queda Muy Bien Esto Afortunadamente No es Una Emergencia Y Que Debería Incluir Ese Plan Debería Incluir En En Primer O Una Renta Social Básica Hacemos Rechazar Muchísimos Años Que Hacemos Un Mínimo Digno Para Todo El Mundo Que Vive En Carabagos En Segundo Lugar Medidas Para Compartir La La Pobreza Energética Que Nuestra Pase Frío En Su Casa En Tercer Lugar Medidas Para Compartir La Pobreza San Sanitaria Que Todo El Mundo Toma Los Medicamentos Que Necesita En Cuarto Lugar Medidas Para Contrarrestar Los Efectos De Desahucios Es Es Mentir Pero Si Que Desde Un Gobierno Se Pueden Buscar Soluciones A Las Personas Que Son Desahuciadas Y Por Último Bécas De Concomendor Universalizar Las Bécas De Concomendor Para Todo Mundo Que Lo Necesite Y Ese Mismo Día Otra Es Más Día Con Concretas Día De Tiempo De Tiempo Exponer La Políticas En Primer Lugar Cancelar La 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 Publicación De Para Privatizar El hospital La Canina y Con Un hospital al cañir 100% público. En segundo lugar, anular la autorización a la universidad privada para dar el reglado de magisterio, para dejar claro que lo público se apuesta por lo público. Y por último, una medida que podría haber otra, pero una medida simbólica, que sería anular la declaración de interés general de la Unión de Estaciones para dejar claro que a partir de ahora ya desde el gobierno no se especula ni se ha arrasado el pibinio. Muchas gracias José Luis, te ha dado tiempo efectivamente. Elena, cuando quiero. No, 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 no. No, 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 no. Cuando quieras, Elena. Bueno, el Partido de Aragón es lo que quiere es garantizar que todos los ciudadanos en Aragón tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos servicios públicos y la misma calidad de vida. Hay que conocer el territorio, hay que pateárselo y hay que saber que no es lo mismo el gasto que supone una escuela rural en un municipio de 500 habitantes que lo que supone que no es lo mismo el gasto sanitario que tiene una población envejecida como la de Aragón que si no la tuviera. y por lo tanto hay que aplicar políticas teniendo en cuenta la situación territorial de Aragón y sobre todo garantizar que los servicios lleguen a todas las personas vivan donde vivan. Estamos hablando de mejorar, y el Partido de Aragón lleva más de 870 propuestas para mejorar la educación, la sanidad, los servicios públicos, las infraestructuras. Si hablamos de educación, yo creo que una de las cosas más importantes es formar a nuestros jóvenes en la excelencia. Yo creo que estamos aquí en Aragón discutiendo sobre si hay que hablar aragonés o hay que hablar catalán cuando resulta que nuestros jóvenes con quienes van a competir van a ser con jóvenes finlandeses, con jóvenes alemanes, con jóvenes franceses y tenemos que ser capaces de que estos jóvenes se formen con una educación con una educación de calidad en la excelencia en idiomas, en matemáticas y que seamos capaces de garantizarles ese acceso a los puestos de trabajo en el mercado. Yo creo que también hay que favorecer un marco estable en la universidad y hay que poner en marcha un plan de infraestructuras hasta el 2019. Y si hablamos de servicios sociales hay que hablar de que no se puede quedar ninguna aragonés sin ninguna prestación social. Hay todavía en Aragón 37.084 familias en las que todos los miembros están en paro, están viviendo, viviendo situaciones realmente complicadas y dramáticas en muchos casos, todos tienen nombres y apellidos, todos tienen una cara visible y yo creo que hay que hacer recuperar la dignidad que muchos de ellos han perdido. Y si hablamos de sanidad, yo creo que el Partido de Aragón en esa apuesta porque la salud sea un derecho universal, sea un derecho transversal y un derecho igualitario. hemos puesto la acento en un plan de economicidad, en un plan de salud mental y en un plan de atención sociosanitaria. Después los puedes desarrollar todos esos planes y la verdad es la verdad. Yo me he pensado un segundo del video porque yo creo que estamos a dos días en las elecciones, hoy estamos aquí sentados ocho políticos, que representamos a ocho partidos políticos distintos, y si esto es así es porque la ciudadanía así lo ha decidido y yo creo que, oye, bienvenidos, seamos, seáis sobre todo los partidos nuevos, podemos estar aquí, poder debatir con los partidos tradicionales, pero es lógico que la gente que nos consideramos muy izquierdas, o por ejemplo somos el Partido Socialista, discutamos y confrontemos nuestros proyectos y nuestras ideas con partidos de otros ahí dentro de la ley. Yo creo que eso es lo que hace más rica con la democracia y creo que debe ser así. Yo desde luego con aquellos partidos que se sitúen a la derecha, como es el Partido Popular, como vosotros en Ciudadanos, es lógico que discutamos y que hablemos de las distintas propuestas, faltaría más. Antes hemos hablado de empleo y economía, yo creo que es una de las patas fundamentales que defendemos dentro del Partido Socialista, y otro de los elementos fundamentales para que una comunidad autónoma funcione, son las políticas sociales, es la educación, es la dependencia y es la sanidad. Estos últimos cuatro años hemos visto como estas políticas sociales han sufrido un deterioro excesivo, pero partimos de una realidad en la que Aragón se encontraba entre las tres primeras comunidades autónomas, donde de más calidad era la educación y la sanidad, y sin embargo ahora estamos en la cola de estas comunidades autónomas. La realidad no la digo yo, son datos objetivos. Estábamos viendo como por ejemplo una de las cuestiones que más nos preocupa son las listas de espera. En el 2011 había una lista de espera de 303 ciudadanos, cuatro años más tarde son 1.404. Otro dato muy llamativo es el deterioro que ha sufrido la escuela rural. Yo soy de un pueblo de 500 habitantes y estamos viviendo como esa falta de recursos, de dinero público del gobierno de Aragón hacia la educación. Estamos viviendo como se está armando esa calidad en los distintos centros y especialmente en la educación rural. Hablar de políticas sociales, hablar de educación, hablar de sanidad, es hablar sobre todo de igualdad de oportunidades. Es decir, que la gente vivamos donde vivíamos, seamos como seamos, nos llamemos como nos llamemos, tengamos los mismos derechos a tener una sanidad y una educación gratuita y universal, por cierto, puesta en marcha por los gobiernos socialistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Roberto. Y continuadas por los gobiernos del Partido Popular. Lo dicho es esto, elaborar lo más complicado sin ninguna duda de Aragón, y si tienes que tener gobierno alguna vez lo verás, es saber gestionar la educación y la sanidad en un territorio, y que los subidos oficiales en un territorio tan amplio, tan vasto, tan despoblado, tan envejecido. Es muy complicado. Muy complicado, sobre todo, porque la financiación de la comunidad no es la que debería de ser, y sobre todo porque, en el semejante territorio, el consegreso de cada ciudadano entre el cual es el punto de Aragón, en la comunidad de Aragón, tenga el mismo servicio social, público, sanitario, educativo, es muy complicado. Y yo creo sinceramente que en Aragón, históricamente, se ha conseguido, se ha conseguido. O sea, en Aragón, sanitariamente, tengas un problema donde lo tengas, hasta la comunidad de trauma, tienes una respuesta rápida de este gobierno, de la anterior y seguramente del siguiente. Gobierno hay que tener gobierno, porque por responsabilidad, todos lo hacemos así. Y tenemos más seguidores en ninguna comunidad autónoma, tenemos más cosas desplegadas en el tema más anterior que en ninguna otra comunidad, bueno, tras la ciudad y la comunidad y tal, por eso somos muy parecidos. El tema rural que tenemos también es algo semejante, ¿no? La verdad, tras la escuela rural, en Aragón mantenemos más de 100 colegios de menos de 10 niños, y otras comunidades que se han cerrado. Es decir, ha llegado tras la mancha y ha cerrado esos colegios. Y nosotros, por responsabilidad, no los hemos cerrado. Porque entendemos que es muy bueno que los niños sigan teniendo su familia cerca, su entorno cercano, y es muy triste que haya niños que por vivir en provinciales especiales tú, o por vivir en otro pueblito de Teruelo o de Huesca, pues tengan que quitarlo de la familia, que tengan que quitarlo con el intercambio, porque yo no lo puedo pagar, o sea, la capital, ¿no? Cuando hablamos de servicios sociales y del IAI y de la dependencia, yo tengo que decir que sí que hemos tenido un problema en la dependencia, yo lo reconozco, ha sido donde más el gobierno de Aragón tiene que mejorar, y yo no tengo ningún problema en decirlo, donde más problemas en el gobierno de Aragón ha sido el tema de la dependencia. En el número de inserción hay que decir que de 3 millones hemos pasado a 33 o 36 millones en estos últimos años. Por lo menos el sistema hemos multiplicado el ingreso para la inserción. Y ahora voy a llegar y tomo la palabra de PPT. ¿Tiene un día? Lo que nos lleva que el día 24 va a solucionar el tema de los desahucios, como viene a decir a él, mientras los ciudadanos, porque no es un hincha inscribió y soluciona el tema de los desahucios. Nosotros en una comunidad firmamos un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y hemos solucionado muchas cosas de bastante gente. Pero hay que seguir avanzando, y lo digo, ¿eh? cualquier administración de España. Todas las administraciones gobernadas por todos, gobernadas por todos, ¿eh? porque hemos sido lentos en solucionar el tema de los desahucios. O gobernados por el PP, o el PSOE, o por los otros, donde sea. Yo lo digo de verdad. Todos lo digo sinceramente. Hemos estado lentos en no ver un problema social que venía, y hemos estado lentos en solucionarlo. Muchas gracias, Roberto. Ahora sí, Susana. Puedes responder a José Luis, a Pilar, a quien tú quieras. José Luis, te respondo a ti. Nosotros apostamos por una revisión de las competencias, tanto en educación como en sanidad, y una referencialización de parte de las competencias. No tiene ningún sentido que yo tenga a mi hijo en Aragón, y tenga una partida de vacunación, y me tenga que desplazar a vivir a otra comunidad autónoma, y tenga que ir primero al pediatra a decirle qué vacunas le faltan. O que aquí en Aragón se estudie, que habláramos en historia del Reino de Aragón, y aquí en otra comunidad autónoma se estudian cosas diferentes. Aunque sí que es verdad que hay que mantener unas peculiaridades propias. Eso en respuesta. Y ya continuando, porque no voy a entrar en buenas respuestas, sobre el tema de las políticas sociales, nosotros apostamos por la creación de una gran área de políticas sociales que tenga un presupuesto y unos recursos propios, en el que se integren áreas como infancia, mujer, familia, dependientes, inmigrantes, mayores, deporte de base, cultura, cooperación al desarrollo y vivienda, entre otras cosas porque creemos que son áreas que no deben depender de una disponibilidad de presupuesto, sino que tienen que tener un presupuesto propio. Y además porque son áreas transversales que no dependen solo de sanidad, o solo de educación o solo de presidencia, sino que son áreas transversales y que tienen que trabajarse de manera transversal. Y muchas de las entidades con las que nos hemos estado reuniendo se quejan precisamente de esa falta de transversalidad a la hora de trabajar todos estos temas. y para nosotros dentro de esta área de políticas sociales es fundamental que esté la participación ciudadana, que sea una puerta de acceso real de los ciudadanos a las instituciones, que puedan acceder, que puedan comentar y que les podamos escuchar. Que en estos momentos los ciudadanos nos quejamos muchas veces de que desde las instituciones no se acuerdan de nosotros si no nos escuchan. Muchas gracias, Susana Violeta. Por parte podemos... Bien, independientemente de las intervenciones que van en un tono u otro, y de verdad que no es por meterme contigo, faltaba más. Es por meterme con las políticas en concreto que se han venido aplicando. Lo cierto es que actualmente en Aragón nos presentamos el dudoso honor de ser la única comunidad autónoma que este año 2015 ha vuelto a recortar en los presupuestos destinados a educación y a sanidad. Desde el inicio de la legislatura nos hemos encontrado con más de 400 millones de recortes en el presupuesto de sanidad que hace casi un 12% en educación pública. Mientras que se nos dice que por falta de liquidez se construye o se visita el hospital privado de Alcañiz y curiosamente lo que sí que se aumenta es el dinero destinado al pago de la deuda. No se trata de que en Castilla-La Mancha o en Castilla-León o en Madrid se sorprendan porque aquí no cerramos los colegios. Es que no tenemos que cerrar los colegios rurales. No tenemos que hacerlo. No se trata de que se sorprendan más o menos o que otras comunidades estén peor que nosotros. La realidad es que actualmente sí que nos encontramos en un momento de emergencia. Hay muchas clases de emergencia y lamentablemente que tengamos 31.000 familias que no cobran nada en la comunidad autónoma de Aragón según Cáritas y tienen que esperar 10 meses para conseguir el Congreso de Aragones de Inserción es verdaderamente una situación de emergencia. Y es una situación de emergencia además que, y siento ser irónica, me resulta curioso que haya determinadas organizaciones políticas a las que se les llene la boca hablando de servicios públicos como en este caso de PIPAR, del PP y de Ciudadanos, si no han sido siquiera capaces de firmar el compromiso por la educación pública, el compromiso por la sanidad pública o por el IAI. Y otros, como el SOE, que sí que han firmado el compromiso por la vivienda, cuando estuvieron en el Gobierno Central lo que hicieron fue aprobar los tribunales para agilizar los desahucios. Desahucios que, independientemente de que podamos discutir luego si se pueden paralizar o no en la DGA. Lo que sí que se puede hacer en la DGA es aprobar una ley de vivienda. Una ley de vivienda que entendemos que tiene que suponer una moratoria de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda suficiente, porque tenemos 7.000 viviendas vacías en la comunidad autónoma. La mayor parte de ellos ya se teman los dos grandes bancos, con 150 familias, ya termino, que son desahuciadas de media cada mes, a pesar de que sí que es cierto que se haya aprobado el convenio con la Diputación General de Aragón. Convenio que, por cierto, las organizaciones que se encargan del tema dicen que no funciona. Bueno, quiero hablar de dos cuestiones que no se han hablado hasta ahora, que se han hablado pero poco. ¿Cuál es la universidad? Y los temas de inserción social. Efectivamente, Roberto comentaba que es uno de los problemas que creo que ha tenido el Partido Popular en esta legislatura. las ayudas extra de dependencia social, la inserción social. Efectivamente, creo que ha habido un pequeño desliz, sobre todo, no solo legislativo, sino pocas medidas para que profundicen en la solución a los problemas de dependencia social. Yo particularmente creo que tenemos que impulsar la figura del asistente personal. Es decir, es una cuestión que no se ha impulsado, que falta sobre todo ayudas, a la dependencia, y que hay muchas personas, como comenta Violeta, y estoy de acuerdo en ese sentido, que necesitan una ayuda mínima para poder sobrevivir. porque yo es que lo veo todos los días por donde vivo, es que hay personas que duermen en la calle, es que hay personas que están yendo a las basuras a recoger comida para ellos, para su familia, y creo que esto es importantísimo. Es que esto, una sociedad no se puede permitir esto, y por lo tanto creo que es prioritario absolutamente. Respecto de la universidad, se ha comentado poco, hemos hablado poco de la universidad, pero me parece importantísimo porque no solo por un tema social y educativo, sino por un problema de empleo. Es decir, como comentaba antes, el 48% de los jóvenes están en paro. Eso implica que la mayoría o la mitad seguro de los que salen de la universidad no encuentran el problema. Es, por tanto, necesario activar medidas que refuercen la universidad y que refuercen sobre todo los modelos y los currículums, modelos educativos y currículums en la propia universidad y los centros de formación profesional también. Creemos que es necesario adaptar esos currículums al mercado laboral, adaptar los sistemas de prácticas, de prácticas en empresas. Creo que es importante porque la política social que hemos comentado antes es política social, pero también es política social generar puestos de trabajo, sobre todo la gran política social. Si no generamos puestos de trabajo y hacemos lo posible para que desde la universidad, desde los centros donde se enseña a los jóvenes para que luego otros trabajen puedan acceder al mercado de empleo, pues es evidente que tendremos la mitad de la política social activa. Por tanto, entiendo que ambas cosas son importantes y luego ya hablamos para el final. Muchas gracias, José Luis. Jorge, cuando quieras. Sí, bueno, la empleabilidad que se dice de los titulados universitarios sigue siendo bastante mayor que de las personas que no tienen estudios universitarios. Por lo tanto, ahí viene mi pregunta de antes, si estamos a favor o no de que se incrementen las tasas y demás de 3.000, 4.000 o 5.000 euros, que se lo pueden pagar unos pocos, porque lo que está pasando es que se está elitizando la educación y, por lo tanto, el acceso a puestos de trabajo como mejor remunerador también se está elitizando y me parece un problema muy grave. Cuando hablamos de la dependencia, evidentemente ahora mismo en el Cartagón hay 8.000 personas que tienen reconocido el derecho a las ayudas a la dependencia y no lo han recibido. Y creo que sobre eso hay que actuar, pero es que además hay que concebirlo de una manera quizás un poco más global. Antes se hablaba de nuestra propuesta de empleo garantizado y uno de los ámbitos que me nombra, que uno de los ámbitos en los que nos gustaría incidir, es precisamente tener ese trabajo de cuidados, un trabajo que está ampliamente feminizado y es un trabajo porque es trabajo pero que no recibe ningún tipo de remuneración. Y hay que poner en valor también este tipo de trabajo. Está claro que el gobierno del Partido Popular y el Partido de la Magdalena han apostado claramente por la sanidad privada y por la educación privada. Bartidot, casos de la nächste base a la universidad de San Juanайте, un trabajo que está ampliano con los ámbitos europeos para la ciudadanía y del Madrid de la Comunidad de la Altarza, internet de la Universidad de la Apeana, el caso del Hospital Central de la Ocampana Universidad de la Policía, donde nos puede explicar por qué se ha decidido que sea de esta manera, que se privatice. Y todo el mundo, como digo, podemos hacer grandes discursos, podemos decir grandes palabras, decimos que es educación universal, o sea, perdón, sanidad universal, ¿vale? ¿Qué pasa con los inmigrantes que no se les da la tarjeta sanitaria? Y no me digas que no es así, porque lo otro día estuve en un debate precisamente de inmigración y sabré perfectamente que hubo gente que enseñaba su tarjeta, la tenía que educar desde 2012, y la administración, por mucho que fuera para cada dos meses, le decía que no se la podían renovar. O sea, hay gente que no está siendo atendida. ¿Qué pasa con esa gente? Es muy fácil decir que es universal, pero luego vemos que hay gente que no se le atiende. Y tampoco es un problema presupuestario, como decía José Luis, es un problema de voluntad política. Muchas veces, como hemos dicho antes, se disfraza de técnico lo que es ideológico y lo que es político. Y si se tira de la privatización, no es porque sea más beneficioso para los presupuestos, porque todo lo contrario, es más beneficioso judicial, siempre sale más caro. Muchísimas gracias, Jorge, José Luis, ¿verdad? Yo sé que los debatistas son estériles, pero insisto que una emergencia es un terremoto, una hambruna, una epidemia, los desplazados de una guerra, pero bueno, entiendo que es marketing político y hace que es muy bien de no usar el término. Te agradezco mucho la respuesta. La verdad es que no me ha recordado una escuela a lo frío de las espaldas en los de mis días, porque nunca había visto una mujer de centralismo así, tan en directo, tan cerca. Estamos en las antípodas, discrepamos, y esto es de nuevo. Gracias. Gracias. Será un placer participar contigo y defender democráticamente mi postura. Fíjate, para ti lo que es un programa que es el autogobio, vivir militar, para mí es una inmensa oportunidad. Y retomo una cuestión que estaba diciendo Jorge, que es, por ejemplo, la tarjeta sanitaria. ¿Por qué nosotros nos tratamos de prestar salud pública a todas las personas? No, no, no. Es en condiciones de igualdad. Es decir, igual que ha activado a mí, contra la tarjeta sanitaria, no verán eficiencia. Si el Estatuto de Autonomía de Aragón dice, como dice, que todas las personas tienen derecho a acceder a la sanidad pública en condiciones de igualdad, hay una universalidad, ¿quién es el Estado? Para decirnos, que quitamos la tarjeta sanitaria de nadie. Lo que estamos planteando es entender que el autogobio, el Estatuto, es un instrumento de rebeldía institucional. Que podemos oponernos a medidas que nos permitimos poner en el Estado. Esta sería una, hay más, la LOMCE o los repagos sanitarios. Es decir, entender que el autogobierno no es una apuesta de un folclor y pica. Que no, que es que el autogobierno es la garantía de tres horas del bienestar. El autogobierno no es la forma de construir una sociedad más justa, una sociedad en la que la gente viva mejor. No es un problema, todo lo contrario. Es que yo no quiero que en Madrid decidan cómo se educa aquí a los niños. Porque es que la realidad dragonesa no es ni mejor ni peor, es diferente. Y me preocupa muchísimo, pero si seguiremos discrepando democráticamente, si sea un placer, repito. Me preocupa muchísimo que volvamos a los 70. Ahí habíamos avanzado mucho, de forma imperfecta. Pero creo que es que, o avanzamos hacia el federalismo, no solo en lo político, fundamentalmente en lo financiero, o estaremos retrocediendo. Y esto no será malo para la ciudadanía, será malo para la gente. Muchísimas gracias, José Luis. No, no, es la cienticia perfecta. Malo, ya lo he visto. Él es en la cual cuando quieras. Muy bien. Bueno, voy a responder a Jorge. Y a Jorge, lo digo porque en el debate en el que coincidimos, para hablar de muchas propuestas dirigidas a los inmigrantes, en primer lugar, que el Partido de Aragoneses entiende que la palabra aragoneses tiene un sentido muy amplio. Los aragoneses son los que hemos nacido en Aragón y los que viven con vocación de permanencia en nuestra comunidad autónoma. Eso como primera pregunta. Como segundo, en este debate nos salieron muchas cosas. Entre otras, la tarjeta sanitaria única y el acceso de las personas inmigrantes a una sanidad pública. Te diré que en mi casa vivió una niña que es extranjera, no comunitaria, desde los nueve años. Que fue una de las niñas, junto con otras personas, que en diciembre del 2012 se le retiró la tarjeta sanitaria. Que fuimos a reclamarlo y que gracias a la actuación del Partido de Aragones se consiguió, a través de la Dirección General de Atención al Usuario, que todas las personas, en este caso extranjeros no comunitarios, tuvieran los mismas derechos que las personas que hemos nacido en Aragón. Nadie se ha quedado sin atención sanitaria, nadie, te lo digo por experiencia, yo he seguido sin tarjeta sanitaria llevando a mi hija, no, 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 no. Yo he seguido llevándola al centro de salud, los médicos y gracias al equipo de profesionales que hay en la sanidad pública, han seguido atendiendo a estas personas, y eso hay que decirlo en honor a la verdad. Y en honor a la verdad diré que también el Partido de Aragones no solo ha firmado ese documento, como decías que no lo habíamos firmado, ha firmado ese documento en la que el Partido de Aragones en relación al tema de la sanidad pública, y también ha firmado, o también hemos garantizado que el IAE no se pusiera en marcha en las condiciones que se iba a poner. Y gracias a la actuación del Partido de Aragones, el IAE no haya llegado siquiera a las cortes de Aragones. Y yo creo que para entender los servicios públicos y para entender lo que es la sanidad, lo que es la educación, tenemos que entender el territorio de Aragones y hay que conocer cómo se distribuye. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Terminamos ya, casi que dejamos para el minuto final, Pilar. Sí, yo simplemente dos cuestiones. En contra del A11 y en contra del modelo 3 más 2. Además, así lo hemos manifestado en el Congreso de los Diputados, donde actualmente soy diputada. Y luego, por otro lado, comentar un poco con Susana, yo te lo escuchaba. Y efectivamente, hay muchas de las cuestiones a las que planteas, es que yo no estoy de acuerdo. Y estoy encantada de, democráticamente, discutir. Y mientras tú lo hagas con respeto, yo también nos entenderemos. La manera que yo no me entenderé sería como con otros partidos políticos que se han despachado con insultos, a través de cartas y, sobre todo, faltándonos el respeto a partidos tradicionales que ya llevamos muchos años, porque así lo han decidido los ciudadanos, gobernando en las distintas instituciones. Únicamente, políticas sociales. Es verdad lo que decía Roberto, no se arregla nada. Pero es verdad que hay voluntad política, hay sensibilidad política, hay prioridades políticas. Y para nosotros, para el Partido Socialista, las políticas sociales es una de ellas. Porque es que es el único ascensor que da realmente posibilidad de tener una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas. Y hoy estamos viviendo que esa igualdad que debería impedir en la educación, en la sanidad y en las políticas sociales, no se está realizando. Hoy tenemos una sanidad muy distinta a la que hoy os encontrasteis. Hay más de mil personas que han salido de ese sistema sanitario, enfermeras, de lavadores, médicos que han sido expulsados de ese sistema sanitario. Hoy tenemos unos comedores escolares en esta comunidad de la salud autónoma, que son de los más caros que hay en España y tendremos en julio 16.000 dependientes reconocidos por su derecho esperando recibir una ayuda del gobierno de Aragón. Y como sabes, durante estos cuatro años han fallecido 3.500 aragoneses y aragonesas esperando recibir la ayuda de la dependencia. Por lo tanto, o existe esa prioridad política sobre las políticas sociales o tendremos la situación que en este momento estamos encontrando y que, como he dicho ya en mi primera intervención, hemos pasado de ser una comunidad de salud autónoma referente en materia de políticas públicas a ser una comunidad de salud autónoma, a colocarnos en la cola de esas comunidades que nos están apostando por la educación, por la sanidad y por la dependencia. Muchas gracias, Pilar. Cerramos ya estos bloques. Yo creo que en los últimos 40 años este país ha avanzado muchísimo, muchísimo, esta comunidad ha avanzado muchísimo. Y creo sinceramente que sin las autonomías no hubiera avanzado tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces el que toma la decisión cercana del problema es mucho más sensible a este problema. Yo te sigo con un consejero de justicia y que te den muchas obras en marcha y he hecho otras muchas, creo que sinceramente que si no hubiera habido otras referencias de justicia, igual no estaría hecha la ciudad de la justicia, porque habría otras probabilidades en Madrid o habría otra probabilidad con el parecer de justicia o con el parecer de justicia o con el parecer de justicia. Por lo tanto, hay que hacer todo en su justa medida. Y los maximalismos de estos temas siempre son muy complicados. Hay que buscar los equilibrios justos. También te diría que es muy fácil al pie de decir una cosa y donde se gobierna nada decir otra. Y lo repetí otro y lo repetí otro. Izquierda Unidad ha cogobernado en Andalucía. Con el Partido Socialista de la España. Y hay diecisiete hospitales en Andalucía con conciertos plurianuales para derivar operaciones. Diecisiete operaciones. Yo te he respetado y te he dejado hablar todo el rato. Demuestra que tú totalmente demostraste que no lo dejame no hablar a ti. O sea, hay diecisiete hospitales en Andalucía del Partido de la Señora Bárbara hace dos meses. Y de su partido que ha hecho conciertos privados en Andalucía. Porque ahí te he buscado muchas veces la deficiencia y la deficiencia de que consiga la SID. Por lo tanto, yo te diría que es un poco de coherencia, un poco de coherencia. Un tema que me preocupa muchísimo. A partir de Aragón, el modelo educativo funcionó siempre muy bien. Muy bien. Y hay que buscar un equilibrio entre lo concertado y la pública que depende del 100% del gobierno de Aragón. Entonces, claro, a ti nos ha dicho, si ustedes tienen cerrado la concertada, ¿qué te vamos a hacer con sesenta y cinco mil alumnos? ¿Qué son los que van a ir a Aragón a la educación concertada? Hay que decirlo claramente. Vamos a cerrar la concertada. La van a cerrar. ¿Qué te van a hacer con la concertada? Sesenta y cinco mil alumnos. Todos los ciudadanos van en libertad a sus padres y a sus hijos. Sesenta y cinco mil alumnos. Solamente sesenta y cinco mil alumnos. No, son pocos. Miren cuánto se tiene en Aragón. Y simplemente decir algo más. Lo más importante para Aragón es conseguir una buena financiación para conseguir unos servicios sociales mucho, mucho mejores y en el top de España. Y otra cosa más. La sanidad, según lo que decimos, somos la primera de España. Según el usuario. Y según las marellas blancas, lo que podríamos decir, es un alcalde por decirlo. Con los mismos médicos, con las mismas enfermeras, hemos pasado de la octava a la segunda. No hemos hecho nada más. De la octava de la sanidad de España a la segunda. Y no lo digo yo, ni lo hice usted, ni usted ni usted lo hice. Los informes del CIS y los informes de la matemática. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ha terminado el debate de propósito como tal, pero siguiendo el ejemplo de las entrevistas que ha realizado mi querido Turbe, le dejaba un minuto a los candidatos para que lanzasen el mensaje que querían. Y casi a media hora de acabar la campaña electoral, también lo vamos a proponer a nosotros. Susana, un mensaje. A ver si con los señores que se hagan un minuto, más o menos. Bueno, desde Ciudadanos siempre defenderemos y participaremos en debates sobre ideas, sobre propuestas y sobre alternativas. de manera racional, tranquila, en las que podamos intentar llegar a consenso. Ciudadanos, lo que queremos es poner en el centro de la política a los ciudadanos y pasar de una administración del servicio al ciudadano, en el que el foco está puesto en el servicio a una administración al servicio de los ciudadanos, donde los ciudadanos seamos los verdaderos protagonistas de la administración. Tenemos que dejar de proteger a las instituciones para proteger a los ciudadanos. Y eso es lo que venimos a defender y apoyar. Muchas gracias, Susana. Violeta, si quieres lanzar un mensaje a los que nos están viendo. Sí, gracias. Podemos, creemos firmemente que haya llegado el momento de acabar con las políticas que nos han traído hasta esta situación, una situación en la que la gente lo está pasando verdaderamente mal y poner a esas mismas personas en el centro de la vida política. No se trata solamente de crear, partidos políticos nuevos no se trata solamente de traer programas nuevos elaborados por personas, elaborados por expertos, sino que sea la propia gente la que entre en las instituciones. Para eso lo que tenemos que hacer es implementar medidas de transparencia, implementar medidas de conocimiento y, sobre todo, apostar por servicios públicos y de calidad que aseguren, junto con unos presupuestos dirigidos únicamente a asegurar esas necesidades básicas de las personas, que sean las personas las que recuperen su propia dignidad. Bueno, el día 24 de mayo es un día de cambio histórico para todos los aragoneses. Y lo que queremos es que, a partir de ese día, hacer una política que no sea ni de manual ni de nada, que no sea una política de manual de izquierdas ni de derechas, que sea una política que sea capaz de resolver los problemas de los aragoneses. Y, sobre todo, un tema que quiero dejar claro. En esta vida hay que ir juntos, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Y eso significa, y propongo ahora desde aquí, que a lo mejor quizás el día 25 de mayo si hubiera un gobierno formado por todos los partidos que estamos ahora aquí, los partidos que más fuerza relevante tengan en las Cortes, a lo mejor en menos de dos años podríamos dar la vuelta a la tortilla en Aragón. Ahí te dejo esa propuesta. Muchas gracias, José Luis. Jorge, ¿cuál sería tu mensaje? En Izquierda Unida creemos que en el momento actual nosotros no estamos jugando las próximas elecciones autonómicas, las municipales y después generales, sino que nos estamos jugando las próximas generaciones. Tenemos que cambiar de raíz, que tenemos que cambiar radicalmente las políticas que se han ido llevando hasta ahora, que solo han beneficiado a una minoría que tiene el poder económico. Y en Izquierda Unida esto lo hemos defendido siempre. Pero es que además me gustaría dejar claro que no basta con articular una mayoría electoral, hay que articular una mayoría social, hay que articular una mayoría social que presione una mayoría social que luche para cambiar las políticas de raíz. porque solo con la mayoría electoral no haremos nada. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Me dirijo ahora a quienes nos escuchan, sobre todo me dirijo a los indecisos para que se decidan, para que voten, para que dentro de dos días vayan a ejercer el derecho al voto. Y les pido que voten a la agonesista como instrumento para el cambio político. O sea, se sabe perfectamente de lo que somos y llevamos 30 años trabajando desde el agonesismo, desde la izquierda, desde la honradez. Somos gente fiera, vamos a cumplir nuestra palabra. Y el compromiso es hacer lo posible para que la derecha no siga gobernando y para construir una alternativa plural y de izquierdas que desarrolle las políticas sociales del Estado del Bienestar y para que garantice la justicia social. Por eso, te he pedido el voto, porque somos gente de fiar y porque somos como tú. Muchas gracias, José Luis. Elena. Bueno, el partido aragonés, como digo, ha puesto su plazo en todo en los aragoneses y eso lo dice ella en el slogan de campaña Aragoneses llenos de vida. Aragoneses porque creemos en la igualdad de oportunidades que vivan en Alba Barracín, en Magaluenda o en Sallén del Gallego llenos de vida porque creemos en un futuro prometedor para nuestra comunidad autónoma con un programa que se ha hecho en Aragones por personas que viven en Aragones y que conocen el territorio. Nadie nos ha mandado el programa electoral por FAX desde Barcelona. Un programa que se ha dado a conocer con tiempo. No hemos tenido que reclamar a otros partidos conocerlo porque dos días antes de que acaben las elecciones lo han colocado en la página web y un partido que ha demostrado estar al frente de las instituciones con gente capaz, con gente comprometida, con gente eficaz y con gente honrada. Y ahí sí que le doy la razón a Pilar cuando decía que ningún partido, en este caso emergente, puede iniciar la campaña electoral insultando a los demás. Yo creo que hay que tener un profundo respeto hacia todas las siglas, hacia todos los partidos democráticos. Nadie puede ser honrado hasta que no oficione un servicio público. Podrás ser honrada en tu casa, pero hasta que no se demuestre que has gestionado dinero público, no se puede ser honrado. El que toca el dinero público es el que tiene la experiencia y el tiempo. pone a cada uno en su sitio y simplemente pedirle a los aragoneses que confíen en un partido profundamente aragonés, arraigado en esta tierra. Y que entiendo también la situación complicada que pueden vivir otros partidos políticos, que ha dado la experiencia de que muchos de ellos se nutren de personas de otros partidos políticos, no sé si de transfugales y a llamarlo con esa palabra tan fea que no me gusta. Y ha dado la capacidad de que en este debate, pues, alguien de UPyD se siente con Ciudadanos, en el que es un partido que ha recogido todos los líderes que estaban en un PIB y alguien, como muy difícil de olvidar, se siente con una persona que también ha formado parte de las siglas de este partido. Gracias, Selena. Pilar, ¿le hacemos un mensaje final? En primer lugar, gracias por la celebración de este debate y espero que podamos volver a repetirlo. Y buenas noches a todos ustedes y muchísimas gracias por escucharnos y escuchar las distintas propuestas que tenemos los partidos políticos que concurrimos a las elecciones. Únicamente yo les querría animar a que el IA24, todos ustedes, vayan a votar. Ejercitan ese derecho que es igual para todos, da igual de donde residamos o quienes seamos, pero sobre todo no se queden ustedes en su casa, vayan a votar y entre todos enriquezcamos esa democracia que tantos años y tanto sufrimiento nos ha costado traer a este país. Cuando vayan a votar el día 24, ustedes podrán elegir entre dos caminos. Un camino, que es el camino de la derecha, el camino del Partido Popular, una manera de gobernar para unos pocos, o bien elegir el camino de la izquierda, el camino progresista, el camino del Partido Socialista. Un partido que quiere gobernar para la mayoría, un partido que quiere Aragón y un partido que espera y desea gobernar para la mayoría de los aragoneses y las aragonesas. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Un último mensaje, Roberto. Bueno, una noche a todos, en primer lugar, como he empezado a acabar, agradecerle a Rinaldo esta oportunidad. La verdad, el próximo día 24 a Aragón se juega mucho y yo le pido a toda la gente que esté viniendo el debate y que tenga dudas todavía de qué votar en el próximo día 24, pues, tu reflexiones. La reflexión es y mire todos los partidos que nos presentamos a las elecciones autonómicas en los municipales desde el próximo domingo y vea que somos cada uno de nosotros. Nosotros, como siempre digo yo, el Partido Popular no es ningún producto laboratorio, ni un producto de una plaza, ni un producto de comunicación. Nosotros somos lo que somos, de toda la vida. Nuestra presidenta, que es la mejor opción, sin ninguna duda, el próximo domingo. Yo creo que sinceramente que Aragón no está ni para la marcha hasta atrás, ni para experimentos, ni para cosas raras. Yo sinceramente que Aragón está para acabar este proyecto, porque todavía no hemos terminado, porque con cuatro años más luego de hablarlo. Por todo ello, yo a todos los que nos están viviendo, los que nos están viviendo, les pido, que se creen en un proyecto serio, en un proyecto estable, en un futuro para Aragón, digamos, en el top de las comunidades autonómicas de España, que se siga confiando en el Partido Popular, y que se siga confiando en un nuevo gobierno para todos. Para todos los agraconeses. No para una simple mayoría. Para todos los agraconeses. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los candidatos que nos han acompañado hoy, y espero que con todas las propuestas que hay aquí, sepan lo que están votando cuando vayan a ese domingo, porque yo también les invito a que vayan, cojan la papeleta, que sepan qué significa cada una de esas papeletas. Aquí hemos tenido unas buenas propuestas, espero que les hagan meditar, y ya saben que nosotros, a partir de las 8 de la tarde de este domingo, estaremos aquí, contándoles puntualmente todo lo que les sucede, esos resultados, y bueno, para desengrasar un poco, mañana si quieren, nos vemos con un enlace clave de cil. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.